El día sábado pasado, cuando entrábamos a trabajar en el horario normal del turno de las 5, nos damos con los portones de la fábrica sellado y un banner que indicaba que la empresa estaba presentando un proceso de crisis en el Ministerio de Trabajo de la Nación y que por tal motivo realizaba el cese de actividades con pago de haberes. La verdad que nos llamó la atención, primero, que nos notifiquen de ese modo, que nos tengamos que enterar de ese modo, y segundo, el hecho de que hayan cesado las actividades. Los impuestos que pagaban para la exportación, la actividad azucarera se los han sacado en un 100%, lo han eximido de esos impuestos. También decisión de este Gobierno Nacional, el aumento en el cupo en los alcoholes para el corte de la nafta, que lo han llevado al 12%, que eso también beneficia a la actividad azucarera, el precio del dólar, que también los está beneficiando. Y así es por eso que no se entiende, porque con la venta de azúcar orgánica este año, San Isidro ha producido 45.000 toneladas de azúcar orgánica. El valor de la tonelada de la azúcar orgánica está en 690 dólares. Una millonada de plata. Ha producido 12 millones de litros de alcohol para combustible. El precio del alcohol es 15 pesos con 60 más IVA el litro de alcohol. Y de azúcar blanca ha producido 17.000 toneladas. Con los costos y todo que puede llevar la producción, siguen teniendo saldos positivos, San Isidro por temporada son 300 millones de pesos lo que se estarían llevando de ganancias netas. Va a ser un daño tremendo a toda la provincia el cierre del ingenio San Isidro por el impacto en la economía de un departamento que ha nacido, gracias a las industrias o en torno a las industrias. Y el pulmón de la economía de todas esas regiones es el ingenio San Isidro. ¿Cuánta gente estamos hablando? Son 2.600 puestos directos en un departamento con 60.000 habitantes. Un departamento que está ubicado a 50 kilómetros de la capital salteña. En el ingenio Ledesma, por ejemplo, han despedido a 30 trabajadores y ahí nomás la empresa ha presentado un escrito diciéndoles a los trabajadores que si no quieren que sigan despidiendo, que se dan parte del salario, como es el artículo 49 que tenemos nosotros en el convenio, que es un premio que cobramos que se llama el premio Zafra, que es por la producción de cada temporada que se lleva adelante. En el ingenio El Tabacal han despedido 181 trabajadores y también están pretendiendo lo mismo, que los trabajadores cedan derecho. En el ingenio La Esperanza querían hacer una venta a capitales privados y de los 1.300 trabajadores han despedido a 328. En el ingenio Río Grande no despidieron, pero ya están amenazando que si piden aumento salarial este año, mirá hasta el extremo que llevan a los trabajadores, hasta que se dan una paritaria. No vamos a poder discutir paritarias este año. Gracias. 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 Gracias.